Bienvenidos a una nueva entrega de Consumidores en Acción. Como siempre en este espacio le damos la bienvenida para hablar de los derechos de los consumidores. Y en este caso en particular vamos a hablar de los derechos de los adultos mayores. Y bueno, todo lo que tiene que ver con su interacción con los entornos digitales. Que sabemos que bueno, a veces les cuesta un poco. Y bueno, para hablar de esto hoy nos acompaña Valeria Bacaro. La doctora Valeria Bacaro que está siempre en la oficina de asesoría al consumidor de la Unión Rosario. Pero que en esta oportunidad han brindado una capacitación en la localidad de Rafaela. Para adultos mayores y bueno, ya nos va a contar en detalle todo lo que se pudo hacer allí. ¿Qué tal Valeria? Bienvenida. Hola, ¿qué tal Alejandra? Muchas gracias nuevamente aquí en el programa. Bueno, un poco sí, estamos celebrando el lanzamiento de este proyecto. Este es un proyecto que nosotros presentamos el año pasado a la provincia. En el marco de una convocatoria que hubo para las asociaciones de defensa del consumidor, la dirección provincial de defensa de la competencia y defensa del consumidor, con unas líneas de financiamiento, invitó a las asociaciones a presentar algunas ideas de proyectos. Y nosotros decidimos tomar una demanda que había de las personas adultas mayores y de eso justamente tener que brindarles un acercamiento más especializado, más personalizado de lo que significa hoy vivir en una sociedad de consumo que está yéndonos a plataformas digitales. Este proyecto finalmente se aprobó, tuvimos la asignación de los aportes y el pasado jueves, 29 de septiembre, hicimos el lanzamiento en la ciudad de Rafaela en una vecinal con una convocatoria muy masiva por parte de las personas mayores y fuimos acompañados por las autoridades que apoyaron este proyecto, tanto así que lo hicieron suyo también, como es la dirección provincial de personas mayores. Vemos ahí a Lucía Villú, que es la directora, y obviamente a la doctora María Betania Albers, que es la directora de defensa de la competencia. Es importante recalcar en esto, Valeria, como el apoyo del gobierno provincial siempre en las iniciativas y el trabajo que hacen con las distintas asociaciones de defensa del consumidor. Sí, es muy interesante que lo remarques, Alejandra, porque es la primera vez en la historia de Santa Fe, que las asociaciones tenemos el reconocimiento en un registro provincial de asociaciones, que eso de alguna manera nos pone de cara a la sociedad con mucha legitimidad, porque para estar en el registro que se llama REPAC, las asociaciones de defensa del consumidor tenemos un estatuto, tenemos balance, tenemos autoridades, es decir, hay todo un grupo conformado y consolidado en papeles y en actividad. Y por otro lado, el estar en el REPAC nos permite que ellos puedan ver la actividad que cada asociación desarrolla y confiar, y en este caso han confiado en quienes estamos enfrente de la Unión de Usuarios y Consumidores, que trabajamos en la asesoría jurídica acá de la Asociación de Empleados de Comercio, que somos todas y todos quienes participamos de estos encuentros que tenemos en este programa, Alejandra, que vos nos has abierto las puertas. Así que siempre el apoyo por algo, nosotros somos la Unión de Usuarios y Consumidores, porque la unión hace a la fuerza y el apoyo de estas dos direcciones, que justamente son Defensa del Consumidor y Adultos Mayores, hicieron posible que en tan poco tiempo tengamos el lanzamiento. Y es una capacitación, un programa que incluye no solo la posibilidad de que las personas asistan y escuchen lo que nosotras tenemos para contarles, sino que también hemos diseñado lo que es el manual, un manual de personas mayores en entornos digitales, sus derechos consumidoras, con una serie de capítulos en el cual nos pareció muy interesante el abordaje que dimos, porque en primera parte tienen el por qué es importante capacitarnos. Muchas veces las personas mayores adultas se encuentran a cargo de niños, de niñas, de adolescentes, entonces ver qué están viendo, qué aplicaciones utilizan. Por ejemplo, ahí en este momento en la foto estamos viendo a una persona que está intentando conectarse a la red de Wi-Fi, a veces hasta lo más elemental, que a uno le parece sencillo, no lo es tanto, porque hay que marcar dígitos, porque hay que leer contraseñas, porque hay que ubicar la web, entonces la capacitación arranca ya indicándoles de qué manera dejar de utilizar datos para poder utilizar las redes de Wi-Fi. Y también lo importante de transmitirles el lenguaje, el lenguaje que tienen los entornos digitales. Por ejemplo, en un momento nos encontramos diciendo, y lo que pasa es que estos son spam, y nos preguntan qué es el spam. Y esto acarrea también que hablemos de otros temas que van surgiendo en las capacitaciones, por ejemplo, las llamadas que reciben a los celulares, estas llamadas de fraudes, estas llamadas de no deseados, estos números privados. ¿Qué hacer frente a estos números? Nos preguntaban, ¿lo atiendo o no lo atiendo? Me dijeron que lo tengo que atender y cortar. Entonces, todos esos mitos. ¿Qué pasa si lo atiendo? Porque por ahí, bueno, el miedo de que alguien ingrese por algún llamado, por algún mensaje, apretar mal algún link o alguna cosa que pueda dar, digamos, paso a estos fraudes digitales que habitualmente ocurren, ¿no? Exactamente, que después nos llevan a las estafas que nosotros ya hemos hablado, reiteradas oportunidades. Y interesante también, una de las cosas que trae este manual, este cuadernillo, es la utilización de la billetera Santa Fe, obviamente, que es el medio de pago masivo que tenemos hoy aquí en Santa Fe, con toda esta política de descuentos, que incluso a veces se utiliza ya no teniendo la posibilidad de tener los reintegros. Bueno, ¿qué hacer? Remarcábamos un poco la importancia que a veces tiene un mínimo error de marcar un 0 de más, de marcar un 1, ¿no? Que en lugar de 1.000, pago 10.000. Bueno, ¿de qué manera se retrotrae ese pago dentro de las 24 horas en el mismo negocio? Ya todavía ese pago no ingresa, entonces todavía Plus Pagos no puede generar ningún tipo de devolución. Es el negocio al que hay que ir a reclamar esa diferencia del pago. Ser cuidadosos, tener el tiempo, no hacerlo apurado. Entonces, pequeños tips que pueden llegar a ser de mucha utilidad. Y también, obviamente, tenemos una parte linda, porque en los entornos digitales también hay muchas otras cosas buenas para hacer, que es manejar una red como es la del WhatsApp, la de mensajería, ver Facebook, poder compartir, poder crear grupos de amigos. Entonces, es interesante ver cómo ellos pueden compartir fotos. Nos pasó el caso de una señora que nos contaba que ella, sus familiares de afuera, no los puede llamar, pero sí la pueden llamar a ella por videollamada de WhatsApp. Y esto era nada más y nada menos que porque tenía mal agendado el número. No era una cuestión de la aplicación, sino que era haber tenido mal agendado. Por eso la podían llamar y ella no podía hacer lo mismo en devolución. Entonces, el estar ahí presentes, el que nosotros estemos, de alguna manera, atendiendo sus demandas en un espacio amigable, en un espacio que se les permita salir de sus pequeños momentos, digamos, de, a ver, cómo decirlo, de alguna forma, que no se vean incómodos, que no se sientan como que no saben, que no sirven. Claro, por supuesto. Que eso le genera un impedimento muy grande, ¿no? El hecho de decir, no, me siento una persona tonta o me siento que esto no lo puedo entender y entonces prefiero no usarlo por no preguntar. Por no preguntar. Claro, súper interesante y muy útil para los adultos mayores que a veces están solos y por ahí necesitan comunicarse con alguien y no lo pueden hacer por este impedimento que tienen de no saber utilizar las nuevas tecnologías. ¿Y cómo surge, Valeria, este proyecto para dar esta capacitación a adultos mayores? Bueno, este proyecto surge un poco ya como una anécdota personal. A mí me tocó en la pandemia estar separada de mis padres porque ambos viven en Mar del Plata. A todos nos pasó lo mismo. Por más que vivamos en la misma ciudad, estábamos... Por más que nos pasaba en la misma ciudad, exactamente, Alejandra, tal cual. Yo lo sentí quizás como una sensación más de distanciamiento en cuanto a los kilómetros, pero la realidad es que pasaba incluso viviendo en la misma ciudad. Y yo noté como mis padres se sintieron en una soledad, en un abandono en cuanto a la imposibilidad de poder pedir un turno en ANSES, de poder pedir el turno en el PAM y en el médico. Y esto me llevó a darme cuenta de que, evidentemente, en toda esta vorágine que tuvimos de poder pasar la vida al modo digital, quedó un sector, a lo que nosotros llamamos los hipervulnerables, como son las personas mayores, fuera de todo esto. Y con la poquita información que se les brinda a través de un mail, a través de un home banking, diciéndole no revele sus claves personales o no revele sus contraseñas, el banco nunca lo va a llamar, no es suficiente. La realidad es que no es suficiente porque nosotros necesitamos acompañarlos y acompañarlas de una manera mucho más presente en el sentido de estar allí con el dispositivo y con la tablet. Claro, mostrándole cada paso y sobre todo explicando y que lo hagan ellos, ¿no? Porque a veces pasa que por ahí los nietos le dicen, bueno, sí, tenés que hacer así, 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 y no entienden porque, bueno, es muy rápido y porque les cuesta. Obviamente no están acostumbrados a usar los celulares, las tablets, computadoras y demás. Entonces, estar, tomarse el tiempo, darle las indicaciones paso por paso, que ellos lo vayan haciendo, que se vayan sacando las dudas. Obviamente es súper importante tener ese espacio, ¿no?, para poder capacitarlos y que ellos lo puedan recibir con tranquilidad, ¿no?, así, a las apuradas. Exacto, que lo puedan, de alguna manera, internalizar. Absorber, exactamente. Ahí decían, por ejemplo, una de las devoluciones que tuvimos después del lanzamiento fue que muy interesante y sumamente necesario y que aprendieron a dónde no tenían que meter el dedo, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos viendo el video, Ale, donde vos ves que nos escuchan, pero paralelamente están con la birome y el anotador. Por eso también en la capacitación se llevan un blog para anotar, porque, digamos, no es que nos estamos despidiendo y haciendo un borrón y cuenta nueva de una vida para irnos a la otra vida, a la de las botones, ¿no? La lapicera, el lápiz, siguen estando. Incluso les comentábamos la importancia de crear contraseñas seguras. Y les mostrábamos en una imagen, que no lo quiero decir porque, bueno, es parte de la capacitación, cómo los hackers pueden descifrar en minutos, segundos, días y horas determinadas contraseñas. ¿Por qué entonces es importante que las contraseñas tengan mayúsculas, tengan letras, tengan caracteres? Claro, distintos tipos de caracteres, letras, números, símbolos, mayúscula, minúscula, todo lo que pueda... Ser más difícil de codificar, ¿por qué? Porque lamentablemente tendemos a hacer contraseñas que sean fácilmente recordarlas, que las podamos recordar fácilmente. Pero también tienen que ser difíciles de adivinar. Entonces, en esa dualidad, algunos tips para establecer estas contraseñas y sobre todo siempre dejarlas en algún lado escritas y en un lugar seguro, ¿no? Que no hay pegadas en la puerta de una heladera o en la mesita de luz, que puede haber alguien que, bueno, me visite o trabaje en mi casa y que acceda a ellos y de esa manera accede a, bueno, a todo lo que podría ser una billetera o una cuenta bancaria. Entonces, interesantísimo desde ese lugar y por sobre todo creo que la parte, digamos, en donde nosotros comentamos qué hacer cuando te roban un celular, porque también tenemos esas cuestiones que el robo del celular es uno de los delitos que mayor número registra aquí en la Argentina. Bueno, ¿dónde recurrir? ¿Cuál es el número que tienen que marcar? ¿Qué tienen que hacer desde el celular? ¿Qué tienen que bloquear de primera mano? La importancia de tener el celular bloqueado, porque a veces es más sencillo para los adultos mayores tomar su celular y que ya aparezca y eso ya de por sí termina siendo un riesgo. Entonces, algún patrón de desbloqueo, alguna clave o algo que a ellos les permita llamar a la compañía de celular y pedir inmediatamente el bloqueo del aparato, del teléfono, ya sea para el robo o para la pérdida, ¿no? También a veces uno pierde el celular, es verdad. Sí, sí, seguro. Bueno, ¿y quiénes participaron de toda esta movida? Porque es importante, esta capacitación se hizo en la localidad de Rafaela y ¿quiénes estuvieron a cargo? Bueno, vos desde la Unión Rosario, pero la veía ahí a María Betania. Sí, estuvo María Betania Albrecht, que es la directora provincial de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor, que además es de Rafaela, entonces estaba en su casa. Estaba también la presidenta del Consejo de Adultos Mayores de Rafaela, estaba también la responsable del PAMI de Rafaela, el secretario de Gobierno, también estaban las abogadas que participan en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor de Rafaela, y el director también legal de la Dirección Provincial de Defensa de la Competencia, que es el doctor Osvaldo Benítez, y a mí me acompaña una integrante, que la van a ver ahí, que es nuestra community manager, que no ha venido a los programas, pero es Juliet Calderón. Juliet es una compañera, una militante, una gran trabajadora, que es de Colombia, pero la hemos adoptado aquí en Rosario, y es quien se dedica a trabajar con las personas mayores, lo que es la creación de los perfiles digitales. Y también cómo pueden, quizás a través de Facebook, que es una de las redes que más utilizan las personas mayores, reencontrarse con familiares, con amigos, con compañeros, con vecinos, bueno, entonces mucho también se puede hacer en ese aspecto que quizás uno tiene temor, porque sabemos que de las redes puede haber gente con perfiles que no son los reales, con suplantaciones de identidad, así que también esa parte la llevamos adelante, de cómo desconfiar de aquellos mensajes que llegan por mensajes de texto, donde dicen que tenés el turno para la vacuna, donde te han asignado, por ejemplo, algún envío que te hacen por correo argentino, no podemos procesar tu envío, por favor, digite estos números y entra en un link. Y también es una parte muy interesante para que ellos puedan conocer cuáles son a veces las alertas que pueden aparecer en tu dispositivo para enterarte de que te lo estuvieron hackeando. Por ejemplo, que se descargue fácilmente la batería, que cuando uno entra al navegador de internet se abren ventanas que en realidad uno no está buscando que se abran, o cuando algunas aplicaciones se abren y se cierran solas, que ahí es donde aparecen los hackers. Generalmente bajando algunas aplicaciones, por ejemplo, las que uno escanea en PDF, las que utiliza para limpiar la memoria del celular, esas mismas suelen descargar los virus que le permiten a los hackers hacerse de las contraseñas de nuestros dispositivos y acceder a datos como, por ejemplo, los home banking y las aplicaciones bancarias sin que nosotros hayamos ni revelado contraseñas ni alguna vez recibido ningún tipo de correo de spam. También se hace a través de las aplicaciones, Alejandra. Sí, sí, realmente trabajan arduo para ver de qué forma poder ingresar más fácilmente a esos datos, ¿no? Quienes se dedican a estos tipos de delitos. Bueno, Valeria, yo imagino que todos los que están del otro lado se están preguntando cuándo se va a hacer esta capacitación acá en Rosario. Sí, la verdad que el lanzamiento fue en Rafaela, pero este proyecto estuvo pensado para Rosario y la parte de Gran Rosario, así que el próximo jueves, 20 de octubre, vamos a tener la capacitación aquí de la mano de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario. Todavía no sabemos si va a ser en la biblioteca o va a ser en Corrientes 472. Estamos trabajando conjuntamente con las autoridades del FRAPAM, de esta Federación de Asociaciones de Adultos Mayores, donde también ahí hay otro mundo para capacitar, que son a los cuidadores, ¿no? Estas personas, estos hombres, estas mujeres que acompañan a veces por cuestiones de salud o de enfermedad o simplemente de compañía a esas personas mayores y que son, en definitiva, sus manos derechas. Por eso me parece interesante que también en un futuro pensemos en estos cuidadores, quienes especializan en la gerontología. Pero para tirarte una primicia, entonces, Ale, dentro de 15 días, el próximo jueves, no, el otro, vamos a tener la capacitación aquí, va a ser de 10 a 12. Ahí van a recibir todo el material, tanto el manual como un anotador y demás para que puedan, bueno, presenciar. Solo tienen que traer el celular o el dispositivo que utilicen, notebook, tablet, dispositivo que utilicen más habitualmente y se van a llevar todo el material y la capacitación. Y la capacitación. Por eso, indispensable que lo traigan, porque sobre todo desde el que ellas o ellos manejan el dispositivo, ¿no? Porque de alguna manera nada mejor que hacerlo en el propio aparato. Claro, en el propio aparato que ellos habitualmente utilizan. Sí, sí, sin duda. Y la capacitación es el lenguaje claro y sencillo. Incluso a veces utilizamos algunas terminologías que utilizábamos antes, ¿no? Por ejemplo, la de que todo nos parezca un plato o de que de alguna forma esto es para caerse y levantarse. Y la realidad es que se arma un clima de trabajo muy lindo, muy interesante, que creo que aporta y suma valor a la real defensa de los consumidores y las consumidoras, que es, bueno, ocuparnos de las necesidades y sobre todo de que el consumo sea accesible para todos y para todas. La verdad me parece excelente. Una iniciativa preciosa para, sobre todo para los adultos mayores, ¿no? Que generalmente quedan relegados en muchas situaciones. Así que, bueno, buenísimo, Valeria. Entonces, bueno, ya agenden todos para el jueves 20. Y cualquier cosa se pueden dirigir a nuestros números de teléfono de la asesoría jurídica, que estamos de martes a jueves de manera presencial de 9 a 12.30. Y también lo pueden hacer a nuestro teléfono de WhatsApp, que es 341-77547010. Y ahí pueden recibir la información. Y asimismo, escribirnos a nuestra casilla de correo, unionusuariosyconsumidores.gmail.com. También seguirnos en Instagram, consumidor.rosario. Y en Facebook, la Unión Rosario. Así tenemos también nuestras redes donde vamos a difundir. Pero si no pertenecen, digamos, a la Asociación de Empleados de Comercio o a la FRAPAM, pueden acercarse. Porque esta actividad es libre y gratuita, abierta al público. Así que lo único que tienen como condición es traer su dispositivo móvil. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Valeria. Bueno, espero que, obviamente, va a ser de utilidad para todos quienes presencien esa capacitación. Así que, bueno, ahí van a estar esperando seguramente el jueves 20 de octubre en Corrientes 4.50 a las 10 de la mañana. Bueno, y a todos los que están del otro lado, muchas gracias por acompañarnos en esta propuesta de Consumidores en Acción. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Gracias. Gracias por ver el video.